Me hubiera bastado una palabra para que sanaras tu mi alma Para que me hicieras tan feliz Regreso a mi casa solitaria pensando que hay alguien a mi lado Pero estoy soñando, no es así Tic-tac, tic-tac, oigo un sonido, es la campana del olvido Que no sea el fin de nuestro amor Tic-tac, tic-tac, es mi castigo por no fijarme en lo que digo Por lastimar tu corazón Desde aquella tarde que no hablamos Que solo el silencio soportamos Por el orgullo de los dos Quisiera decirte que aún te quiero Pero por dentro yo me muero Al ver que no me escucharás Tic-tac, tic-tac, oigo un sonido, es la campana del olvido Que no sea el fin de nuestro amor Tic-toc, tic-tac, es mi castigo por no fijarme en lo que digo Por lastimar tu corazón Tic-toc, tic-tac, tic-tac, me estás matando todo en mi mundo se ha acabado, pues hoy lo muestro terminó. Dino, dino, oigo un sonido, es la campana del olvido, que dice el fin de nuestro amor.